En este episodio te voy a hablar de las cuatro partes fundamentales que tienes que desarrollar para mejorar tu diseño de personajes. Pero sobre todo te voy a compartir para cada uno de estos temas un ejercicio que suelo dar a mis alumnos para que puedan practicar estos temas y mejorar su diseño de personajes al final. Hola, soy Janfres, soy autodidacta. Todo lo he aprendido solo. De niño dibujaba así. Sí, el camino estuvo largo. Y por eso te garantizo que lo que te enseño sí funciona. Entre otras cosas, en este episodio te voy a explicar cómo jugar con las formas para llegar a mejores diseños. Y cómo posar tus personajes y darles vida con el truco más imprescindible y aburrido del mundo. Los ángulos. No suena para nada divertido eso. También te mostraré cómo puedes usar los tips de perspectiva que te compartí en el video anterior para agregar estos pequeños detalles que lo cambian todo. Pero si eres de estos escépticos que como yo solo creen lo que ven, te voy a mostrar cómo usé estos mismos ejercicios que te comparto para crear el personaje al que le acabas de dar clic en el thumbnail de este video. Pero sobre todo y muy importante, recuerda que puedes estudiar la carrera completa de conceptarte e ilustración conmigo en escuelajampres.com Donde descubrirás desde los fundamentos del arte y del dibujo hasta todos los trucos y técnicas que he aprendido sobre personajes, colores, escenarios, diseños, texturas, brochas y mucho más. Por cierto, ¿sabes por qué este episodio trata de diseño de personajes? Porque este canal es de ustedes y al final de cada video les doy la oportunidad de elegir el tema del siguiente episodio. Así que no se lo pierdan y dejen su respuesta, su opción, la que más les gusta como comentario de este video. ¡Y ya dibujemos personajes, caray! El primer elemento clave para la creación de personajes es el diseño. Para dominarlo es imprescindible que conozcas la regla de tres y cómo se relaciona con las proporciones. La regla de tres significa que cada vez que vamos a dibujar algo, diseñar a un ser humano, una lámpara, una vaca, vamos a tratar siempre de usar tres tamaños muy diferentes. Siempre vamos a buscar crear una forma muy grande, una forma mediana, una forma muy chica. Esta idea va a estar omnipresente aquí, tamaño de las manos, chiquito, tamaño de la cabeza, mediano, tamaño del pelo, grande. Tamaño del vestido, grande, el cinturón, chico, tamaño de esta parte, mediano. Y proporciones, la proporción de esta cabeza con este cuerpo es muy deliberada, adrede. Cada una de las decisiones que ha tomado en este dibujo está basada en un control brutal. Ven como si aumentamos el tamaño de esta cabeza. El personaje se ve más infantil, un poco más grotesco, menos realista, menos serio. Todo esto es muy, muy, muy adrede. La idea va a ser partir de esta forma básica de cuerpo, dividida en diferentes partes, que son las partes principales. Y jugar a tratar de aplicar esta idea de regla de tres. ¿Qué tal si inflamos ciertas partes y encogemos otras partes para llegar a un diseño más interesante? Vamos a tomar, por ejemplo, el torso de este personaje. Imaginamos que lo vamos a comprimir muchísimo. Imaginamos que vamos a hacer exactamente lo mismo con estas piernas. Nada más ahora ya tenemos un cuerpo mucho más estilizado. Se empieza a hacer más interesante. ¿Qué tal si ahora hacemos lo mismo, pero con los brazos? Además de jugar con el tamaño de los diferentes elementos, tal vez podemos jugar también con su forma. ¿Qué tal si esta cara ahora, qué tal si es horizontal ahora esta vez? Si jugamos así, con las diferentes formas, podemos llegar a resultados muy sorprendentes. Entonces, esto es la base, esto es lo que les recomiendo hacer. Este es el ejercicio. Pero después de esto, podemos enriquecer un poquito más el resultado agregando ciertos detalles y llegar después al resultado final dibujado. El segundo elemento es uno que muchas veces pasamos por alto. Seguramente recuerdas a algún personaje icónico siendo imponente, heroico o incluso tímido y apagado. Esto se debe a su pose. Hay mucha narrativa en una pose. Nos habla mucho de la forma de ser de un personaje. Y al mismo tiempo, ser expresivo con este elemento requiere un dominio sobre el movimiento del cuerpo humano y sobre sus ángulos y flujos. Aquí la pose es maravillosa. Podemos ver cómo se inclina la cabeza y se adelanta tantito. Aquí proyectando el cuello bastante. ¿Por qué? Porque es una posición de atención. Entonces podemos ver aquí el flujo, este bonito flujo que es la continuidad de esta flecha. Pero podemos ver también esta bonita línea de acción, ¿no? El hecho de que aquí la cabeza esté ligeramente inclinada así abajo, que el pecho esté bien salido así en una postura con mucha autoridad, que los brazos estén abiertos. La clave para mejorar las poses de nuestros personajes son los ángulos. Aquí miren cómo las caderas están totalmente horizontales. Misma cosa con las rodillas. Todo en este personaje es totalmente horizontal. No hay ángulos como tal. En cambio, en este personaje tenemos este ángulo para la cintura. Tenemos un ángulo ligeramente descendiente y distinto para lo que son los hombros, incluso para los ojos y todo lo demás. Esta idea de ángulos aplicado al cuerpo humano y sus poses se llama contraposto. Sin embargo, lo que más nos interesa es saber cómo podemos mejorar y practicar un poquito este aspecto. Pues regresemos a nuestra figura simplificada. ¿Qué tal si ahora le agregamos ángulos? Pues empezamos a romper un poco esta monotonía y estas formas horizontales que se van repitiendo. ¿Sabes qué? En realidad los hombros van a estar así. Y cuando los hombros están así, un brazo se levanta y el otro brazo se baja. Se ve raro ahorita, ¿verdad? Hay una regla del contraposto que dice que cuando los hombros están elevados de un lado, la cadera va a estar alineada en un ángulo opuesto. No tenemos tiempo de explicar esto a fondo. Es algo que explico mucho en la carrera. Tiene que ver con lo que llamamos body mechanics, la forma en la que la mecánica del cuerpo funciona. Ahora, se ve bastante raro todavía. Primero, vamos a tener que desplazar un poquito el cuerpo para responder a esta pose. Porque cuando los ángulos se desplazan, no solamente debemos mover los ángulos horizontales, sino verticales. Se empieza a ver más natural. ¿Y qué tal si ahora subdividimos ciertas partes como el brazo? Miren, como estamos creando sumamente rápido una pose mucho más interesante. ¿Qué tal si le agregamos un cigarro? No fumen, está mal. Yo no fumo. Pero eso es una pose un poco clásica. ¿Qué tal si exageramos un poquito más la apertura de esta pierna también? E incluso aquí podemos mover un poquito más esta cara. Como... Y ya tenemos una pose. Simplemente modificando los ángulos. Antes, después, antes, después. Solamente modificando ángulos. No hemos modificado nada más. Esto es el secreto de las poses. El tercer elemento es... La perspectiva. Evidentemente iba a insistir con este tema. Como ya lo vimos en el último video del canal, la habilidad de dibujar volúmenes y moverlos en el espacio es un elemento que va a elevar nuestros dibujos de personajes a otro nivel. Cuando ven ahorita estas botas así, ya entienden que se trata de objetos tridimensionales y ya entienden por qué uno se encuentra más arriba que el otro. Simplemente porque se encuentran sobre un grid invisible. Todas estas curvas, el hecho de que esta cintura de aquí esté curva, todo esto es perspectiva. El hecho de que los ojos se plasmen en esta curva también, todo eso es perspectiva. Es una vil esfera en que la nariz esté plasmada aquí, esto también es perspectiva. El que la boca se vea así y salga ligeramente es perspectiva. Todo, todo, todo esto es perspectiva. El que esta parte pase atrás también es perspectiva. Concepción del espacio. Tenemos que poder construir cuerpos que al final de cuentas son elementos en el espacio si queremos crear personajes. No hay ninguno de estos artistas increíbles de personajes que no tenga un fundamento, una práctica, un conocimiento, un dominio brutal sobre estos principios que hemos visto hasta ahorita. Ahora que manejamos la perspectiva podemos integrarla a nuestros personajes. No solamente mover ángulos para convertir esto en esto, sino mover espacios y crear movimientos sutiles. Este es el segundo nivel o el siguiente nivel para mejorar sus poses. Es el caso aquí, miren como ahorita el haber bajado este hombro, el haber girado un poco este torso que en vez de estar totalmente de perfil ahorita está un poquito abierto hacia mí, está un poquito comprometido en un movimiento, con una intención. Ahora tenemos una pose mucho más interesante. Sin embargo, probablemente uno de los trucos más importantes del diseño del personaje va a ser jugar a mover la cabeza. Si vemos, por ejemplo, este cuerpo que ya tiene una intención, ya está dirigido hacia un lugar, miremos cómo va a mejorar cuando uno, vamos a mover un poco su cabeza, pero ahorita su cabeza, su cara está casi totalmente de frente. Entonces sí tiene una intención, sí tiene una expresión, más no es muy interesante. Pero miren lo que podemos hacer cuando empezamos a hablar de volumen para poder darle una intención. Pero no solamente el de la cabeza, sino el de las manos. Miren como estas manos, con este brazo que se convierte de algo totalmente neutro, en algo que empieza a tener volumen. Miren como ahora tengo una intención y tengo manos expresivas, cuerpos expresivos. Si quieren más detalles sobre cómo hacer estos giros y ejercicios para practicarlos, pueden ir a ver este video en este canal donde explico mucho más a fondo estos conceptos y sobre todo cómo trabajarlos. Cuando tenemos buen diseño, buena perspectiva y buena pose, hay un factor que nos puede ayudar a mejorar nuestro personaje, agregarle un poco de valor, un poco de iluminación, que va a garantizar la sensación de volumen. Miren como estos artistas todos están usando iluminación muy básica para crear volumen. La iluminación, lo que me encanta, es que es solamente la prolongación de la perspectiva. Saber iluminar es saber entender planos en el espacio, saber entender la posición de una luz y poder entonces mostrar al ojo del espectador un poco más de la perspectiva. La iluminación sirve principalmente como herramienta para poder mostrar los volúmenes. Por esta razón, aquí esta parte del cuerpo es más oscura y esta parte es más clara. ¿Por qué? Porque el artista lo usa para ayudarnos a entender que esta forma es un cubo de alguna forma o es un cilindro y le ayuda a nuestro ojo a entender qué es lo que está pasando y cómo lo podemos interpretar. ¿Ok? Un excelente ejercicio para practicar esta idea de valores que nos pueden ayudar a mejorar nuestra lectura del volumen hacia nuestros personajes es otra vez regresar con una versión simplificada del cuerpo humano y ahora tratar de entenderlo como volúmenes. ¿Cómo funciona el cuerpo cuando ya no solamente son pequeñas cajas bidimensionales en 2D sino espacios volúmenes en 3D? Pues podemos llegar a este resultado donde la caja torácica es solamente un cubo volteado con cierta inclinación y la cadera igual. Simplemente nos vamos a preguntar de dónde viene la luz. En este caso vamos a definir qué viene de aquí. Ok, entonces vamos a dividir las caras de nuestro cuerpo en simplemente dos partes. Las partes que no reciben la luz y las partes que sí reciben la luz. Imaginando que son rayos de luz, piu, 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 llegan aquí, pegan en el cuerpo, sí, pegan en el cuerpo. ¿Pegan aquí al lado? Pues no, la luz no puede venir aquí y venir a dar una vuelta, poder piu, a pegar en el lado. ¿Puede venir y darse una vuelta e ir a pegar hacia abajo? No, no puede. Y miren cómo inmediatamente esto nos va a poder ayudar a crear la ilusión del volumen, incluso con sombras proyectadas. Pero ahora estos brazos también van a tener una parte, una cara que no va a estar viendo hacia la luz. Entonces tomo todo esto en cuenta. Es relativamente simple, sin embargo, necesita de bastante entrenamiento y sobre todo el conjunto de conocimiento de uno, perspectiva de un lado y dos, valores. En mi carrera de arte, de concept, arte e ilustración, aprendemos todo desde cómo construir este modelo directamente en perspectiva, con toda la rotación y todos los ángulos necesarios y cómo calcular con base en una dirección de luz, cuáles van a ser las partes que van a estar iluminadas y cuáles son las que no lo van a ser y dónde se va a plasmar la sombra proyectada de este objeto y qué forma va a tener. Esto es lo que quiero que puedan hacer, mejorar sus personajes gracias a pequeños ejercicios muy prácticos que les va a llevar a un resultado final de mucha mayor calidad. Ven cómo cada uno de estos conocimientos que fuimos almacenando, trabajando, se van empilando uno encima del otro. No podemos construir uno sin los de abajo. En resumen, un buen personaje tiene un diseño interesante con formas organizadas de manera interesante. Requiere también una buena pose dinámica usando el contraposto e idealmente una pose que signifique algo, que sirve la narrativa, la historia de dicho personaje. Y todo esto lo conseguimos gracias a un buen dominio de la perspectiva para poder mover los volúmenes del cuerpo sin que nuestro conocimiento de dibujo nos limite. Y finalmente, los valores son los que nos van a permitir dar volumen a este dibujo. Antes que nada, gracias por haberte quedado hasta el final. Aquí van los tres temas que podría tocar en siguientes videos si te interesa. Número uno, las ías. No he hablado aún públicamente sobre el tema y tengo muchas cosas que decir, muchas opiniones personales y cosas que he escuchado. Creo que sería interesante platicarlo. Es un tema que sigue siendo muy caliente y a todos nos tiene preocupados y preocupadas. Y me interesaría muchísimo también escuchar lo que ustedes opinan al respecto. Tema número dos, cómo llamar la atención. Llamar la atención es hoy más que nunca importante para poder sobrevivir como artistas y sobre todo que nuestras ideas, nuestra creatividad pueda hacerse un espacio entre el montón de arte que existe. Entonces, un episodio sobre esto sería muy interesante para que les comparta mis ideas y todo lo que he aprendido tanto como director de arte en agencias de publicidad, donde inicié, como artista freelance y como director de arte también en estudios de animación. Todo esto me ha dado una visión bastante periférica sobre el sutil arte de llamar la atención que tan importante es hoy en día. El último tema suena menos glamoroso, menos encantador, pero es sumamente importante. Es la composición, pero no solamente composición de imágenes, sino composición en general. Cómo podemos organizar las formas para crear diseños interesantes. Y la parte más importante, cómo la composición en realidad es partir del caos de un montón de cosas y agregar un par de elementos importantes, legibles, que van a hacer que todo va a funcionar. He descubierto formas de mostrarles esto de manera muy vivencial, de que algo parece feo, 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 pop, hasta que se ve bien. Y esto me parece muy interesante también estudiarlo. Así que por esta razón yo vengo con estos tres temas que me parecen interesantes y les dejo a ustedes los dolores de cabeza de decidir cuál es el que prefiere. Y sin más por el momento, les mando un inmenso abrazo y nos estaremos viendo muy pronto. Bye, bye.